Y en esta mañana tenemos un grado de contar con la participación de la doctora Evelis Martínez, que de manera muy breve daré su reseña cultural. La doctora Evelis Martínez es doctora en Antropología y Salud Pública, adscrita al Departamento de Humanidades, Salud y Sociedad de la Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos. Su investigación se ha centrado principalmente en los factores sociales y culturales que influyen en la salud a lo largo de la vida, con énfasis en envejecimiento, inmigración y poblaciones latinoamericanas. La doctora es especialista de Ciencias Públicas en Geriatría y Gerontología. Entre algunas de sus publicaciones, las más recientes, está la que tiene por nombre o título Reconociendo la Necesidad del Cuidado en Florida. Esta fue una publicación del 2016. Y otra también de las más recientes, Integrando la Antropología a la Educación Médica en el 2019. Tenemos el agrado de contar esta mañana con la participación de la doctora, la cual dictará la ponencia y diseñando entornos que promueven la participación social en poblaciones envejecientes. Un experimento interprofesional. Doctora, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cuál es el éxito? Y ¿qué tenemos el micro? Buenos días y muchas gracias por invitarme a presentar esta conferencia en el canal. Quisiera darles un placer especialmente a Marica Bollet de Oca por organizar la publicación espectacular y de hacer parte de éste. Como usted ve, mi presentación va a ser sobre un experimento de profesional que llevamos a cabo en el último año para diseñar en torno a nuestra nueva participación social. Con esto quisiera proponer que debemos extender nuestro alcance a través de las profesiones y grupos de edad para crear espacios que estén adaptados para el uso y promuevan la participación social y abunden el aislamiento social de los adultos mayores. Primero quisiera empezar con algunas definiciones. ¿Qué es la participación social de que hablamos? La participación social se refiere a actividades en las cuales las personas se involucran o interactúan con una o más personas. Tienen que ser formados de la persona, no es una actividad que se haga solitariamente. El grado de participación de una persona en la comunidad es social. La inclusión social de una persona es interacción con otros. Actividades como voluntariado, participación en deportes y actividades en creaciones son todas formas de participación social. Hay varias definiciones, estas son algunas. El universo de participación social implica no solo la actividad social, pero la percepción de apoyo social y el tamaño y la calidad de las redes que se acumulan cuando están educadas socialmente. Participación social y salud. ¿Cómo se ve afectada a causa de falta de participación social? Hay una literatura que ha aumentado sobre cómo estar activamente social afecta a la salud y cómo no estar activo ese niño a la salud. Esto ha sido asociado con demencia y disminución de facultades cognitivas, probabilidad de depresión, alargamiento de la recuperación de accidentes cardiovasculares y cerebrales, hasta gripes, incremento de la mortalidad por cualquier causa, más hospitalizaciones, incremento en las caídas. Así que las personas que no están bien involucradas en su comunidad, que no tienen contacto social, tienen riesgo a varios problemas de salud. Hay otro término que se me aleja que es el aislamiento social, como el otro lado de la misma moneda. Se define como el estado objetivo con respecto al número de contactos e interacción entre una persona mayor y su red social más amplia. ¿Qué tan prevalente es el aislamiento social entre los adultos mayores? Según la distribución de la literatura de 1995 al 2010, la prevalencia estimada del aislamiento social oscila entre el 10% y es tan alta como el 43% entre los adultos mayores. ¿Pero por qué están agregadas las personas mayores? ¿Qué es lo que pasa que no tienen contacto social necesario? Bueno, en parte es que es donde son cosas de cambio de vida, donde hacemos nuestras gestales, como cuando jóvenes en el trabajo, el colegio, las familias, las relaciones íntimas, todo esto va evolucionando con edad. Así que es consecuencia de vivir más tiempo. Pérdida de familiares y amigos, la viudez, por ejemplo. Aumento de la movilidad de la población, las personas que salen con la familia que salen, por lo menos en los Estados Unidos eso se ve muy frecuentemente, que los hijos se mudan lejos. Y las amistades también, las personas están buscando su movilidad social y buscan trabajo en otras ciudades y las personas mayores se quedan atrás. Es también un problema que yo veo entre los inmigrantes, con la población inmigrante en el que yo trabajo. Y pasa en los países de origen igual que en los países de llegada. Porque cuando miran a los jóvenes, por ejemplo, Cuba, donde yo, los cuáles americanos, una población que yo estudio, estamos viendo que con la reclamación de mujeres en sí, los adultos mayores se quedan atrás aislados. Igualmente, con la movilidad de los inmigrantes, los hijos se mudan a otros contratos, a otras partes de los Estados Unidos, y los adultos mayores se quedan atrás. Hay cambios demográficos en la estructura de la familia que no se discutan mucho, ¿no? Por ejemplo, hay tratarse de divorcios, aumentado de los años 70, el casarse de nuevo, tener otra pareja, tener hijos con diferentes parejas, todo eso hace más débil las redes sociales de los adultos mayores, de esas personas con la inyección. La jubilación, especialmente para los hombres, es una causa grande en el movimiento social. Y están las que viven en habilidades funcionales. El no poder ya físicamente ir tan lejos con función física, con función de capacidad cognitiva, puede causar que las personas no salgan de su casa y eso es entonces a esta hora. So, vamos a hablar ahora del impacto de calidad de vida. Y quiero realizar que el primer encuentro de los seres humanos son por herencia seres sociales. Entonces, ¿cómo afecta el cargamiento a nuestra calidad de vida? Más allá de la salud, la calidad de vida para los adultos mayores incluyen contacto social con familias y amigos, actividades sociales y por definición, creo que ser capaz de jugar un papel en su comunidad. Toda esa participación, esa autonomía, es según el estudio que se ha hecho con personas mayores, y cómo ellos definen tener calidad de vida. Así que, les quiero decir, la verdad es que el aislamiento social no es inevitable, pero requiere planificación y políticas para contradecir todas estas cosas que están mirando el aislamiento. Me hacían una pregunta a alguien, que si se puede cambiar esto, se puede hacer esto, se puede cambiar, se puede parar la separación de la familia, los cambios que se ve en la estructura de la familia. Y no puedo, las políticas, claro, incluye eso, pero no es, o sea, es difícil de cambiar la modernidad, pero hay que calificar para esos cambios. Así que hay políticas que se pueden poner en su lugar. Ok, si voy a hablar de un proyecto que es una intergeneración intergeneración. Yo hablo en inglés, este es mi segundo idioma. Intergeneración. Las investigaciones y soluciones al envejecimiento poblacional y sus potenciales problemas asociados usualmente se limitan a un campo de salud o sociología. El tema del envejecimiento usualmente se maneja solo dentro de la salud, la profesoría, algunos antropólogos, pero usualmente no se involucran, por lo menos en los Estados Unidos, otros campos. Igualmente, la educación interprofesional y las ciencias de salud usualmente se limitan a las disciplinas más cercanas al campo de salud. Me gustaría sugerir que para enfrentar los acréticos en el envejecimiento poblacional, como la discapacidad y límites, limitaciones físicas acompañantes, debemos abandonar nuestra zona de confort y pensar creativamente y colaborar con personas sin disciplinas con las que normalmente no colaboraremos. El proyecto de distrito en el resto de esta conferencia surgió orgánicamente en una invitación a participar en un taller de diseño mirable a la edad como parte de una conferencia nacional de geoeconomía. Así, no era algo que yo estaba buscando, pero surgió, me puse a pensar que cómo podíamos hacer este taller, participar en un taller, y tuve la oportunidad de llegar a la escuela de arquitectura y terminé formando una colaboración con una arquitecta panzaquita, Ebru Husser, con el que desarrollé este proyecto. Se inició simplemente como vamos a buscar a estudiantes que nos ayuden a tomar fotos de una zona urbana para en este taller hablar de cómo podemos diseñarlo para nosotros. Y Ebru y yo empezamos a hablar y decidimos por qué no involucrar a los estudiantes de otra manera más fundamental. Y hicimos el tema del diseño amigable de las personas mayores como el tema de su curso de diseño. Le dicen un design studio, un estudio de diseño que los estudiantes escogen un proyecto y se pasan el semestre diseñando para ese espacio. Para mí es un ejemplo como también la noción de los partidos interesados invertir en el vencimiento para mejor adaptar los entornos físicos para promover la participación e integración social de los adultos mayores. El proyecto se lleva a cabo en la ciudad de María Vidal que está trabajando hacia una designación de la ciudad amigable con adultos mayores. Es una iniciativa de la Organización Mundial de Salud y la iniciativa de ser ciudad amigable se abarca en los otros ejes. La vivienda, la participación social, el respeto e inclusión social, participación cívica e empleo, comunicación e información, apoyo comunitario y servicios de salud, espacios al aire libre, edificios, transporte y vivienda. Para tener una designación y creo que estaba mirando en la ciudad de México o Guadalajara, en el país de México o Guadalajara es una de las ciudades que está trabajando hacia esta designación, tienen que comprobar cómo están mejorando la ciudad en cada uno de estos temas para que sea mejor, más amigable para que los adultos mayores puedan vivir en esa ciudad. En Miami tenemos un comité que estamos hablando y tenemos varios proyectos para esa designación. Entonces yo dependí de ese comité para identificar a las personas de interés en la comunidad para llevar a cabo este proyecto. Nos enfocamos principalmente en la temática del respeto e inclusión social que dice que una ciudad amigable para todos sus grandes edades debe promover la conciencia y entendimiento de valores y necesidades de los adultos mayores. Además, el aporte de adultos mayores debe ser incluido a la hora de la toma de decisiones en todos los aspectos en el área de la comunidad. No es incluir a los adultos mayores a las ciudadanas y decirle qué piensan, es desde el principio decir qué necesitan, cómo debemos llevar a cabo estos cambios. Y le cuento que los estudiantes con que trabajamos eran seis estudiantes y solo uno tenía contacto con un adulto mayor de una niña. Todo el examen de las necesidades de los adultos mayores no estaba en su visión porque por diferentes razones no tienen contacto regular con personas mayores. El otro tema que enfatizamos fue la participación social y es que una ciudad amigable debe tener eventos accesibles y convenientemente ubicados actividades y oportunidades para el compromiso social adaptado a las edades incluyendo a los adultos mayores. Es decir que cuando hay una programación o una actividad que deben facilitarse a las personas mayores que deben tener cosas de intereses a las personas mayores. Por ejemplo en el mundo de los estudiantes que trabajamos con los estudiantes encontramos un proyecto de jardines que no se me en la pantalla jardines públicos que pueden interesar a personas de todas las edades teatros públicos accesibles a todos y áreas de juego multidimensionales con equipos de ejercicio que pueden usarse para personas de diferentes capacidades. Así que el propósito del proyecto interprofesional fue el siguiente la mayoría de los ambientes no se construyen para dar cápida a una población indimenecida y no incluyen recomendaciones de perspectivas de adultos mayores. A medida de que envergicen las poblaciones alrededor del mundo necesitamos diseñar comunidades que promuevan el primer crecimiento saludable y comprometido. Las necesidades de diseño de los adultos mayores generalmente no se incorporan en la educación futura de futuros arquitectos o diseñadores. Esto no es parte del público no usuario. Y me comparto ahora que cuando le pregunté a los estudiantes ustedes hubieran tomado este curso si supieran que el tema fuera diseñar para adultos mayores y me dijeron bueno de verdad que no. Y nosotros no, nuestra intención no fue engañarlos fue que hicimos el proyecto muy muy envenenados nosotros dos y les presentamos de la lugar así donde se hizo el proyecto y y fue parte de eso fue parte orgánica y no fue todo un curso sobre adultos mayores que es algo que me encuentro en la educación general porque yo soy mi departamento en el Colegio de Medicina y yo doy gracias a futuros médicos y muchas veces hay que presentar las cosas lo que deben aprender sin ser muy físicos de lo que estamos tratando porque se hace desafortunadamente cuando es cuestión de envejecimiento por ejemplo las competencias de geriatría que tenemos en el colegio muchas veces están en clases que no son de geriatría pero que son importantes que los médicos tengan pero como hay tan poco interés de apuntarse para un curso geriátrico las tenemos en otros cursos y las ven y las aprenden y algo parecido nos pasó con este curso de diseño nos propusimos emparejar estudiantes de diseño con adultos mayores que vivían en la comunidad para explorar una zona de un propuesto parte urbano para tomar fotografías y informar el proceso del diseño y este es el enfoque de diseño que le dicen y para la mano porque queda debajo de un tren que tenemos que pasa por arriba pasa por encima y el parque es un brillo que hay debajo identificamos pero es 10 millas el parque que van a construir es de 10 millas y los arquitectos que lo están haciendo hay un parque muy famoso en Nueva York que se llama la Highland es la misma compañía pero identificamos con miembros de la comunidad este parque como un área que necesitaba atención para los adultos mayores y dentro de este proyecto le indicamos una zona cercana a vecindarios con una concentración de personas mayores buscamos con la agencia de envejecimiento a donde están las concentraciones de personas mayores que son más probables de usar ese parque del parque y es una zona que se llama que no se ve ni la 27 avenida y la UC1 que se llama coconut probe estas son las condiciones presentes bueno no se ve tampoco en mi computadora se ve es básicamente el pie que está allá en la esquina hay un negocio de este lado pero no hay muchos negocios hay una cafetería del lado de la cerca pero no es accesible y hay un trío que a veces tiene sombra a veces no y el condado ha completado la firma de diseño como la idea para crear una visión y una propuesta para el parque y ya el proyecto ha recibido millones de dólares de fondos estatales y donaciones privadas pero como pueden ver esta es la visión de cómo vamos a poner espacio van a abrir en esta parque van a abrir para ser accesibles a los negocios que quedan detrás a zonas verdes a donde sentarse pero como ve no hay un diseño específicamente para adultos mayores no hay por ejemplo una parte aquí donde o sea con sentarse para poder levantarse bien con con rieles no hay mucha programación y es una de las cosas que voy a hablar de la necesidad para programación ¿no? los fundamentos teóricos de nuestro proyecto fueron el diseño antropológico la antropología puede dotar el diseño con una sensibilidad única a las orientaciones y valores de los diversos grupos afectados por los proyectos del diseño especialmente para grupos sin poder esto es de Otto Smith en 2013 una parte de Antropología inmergente una rama inmergente de cómo trabajar con diseñadores para diseñar productos para las facilidades entre grupos específicos y también la investigación de acción participativa indagamos cómo podemos crear o diseñar oportunidades de compromiso social para los adultos mayores con el apóstol de adultos mayores la metodología que utilizamos fue una serie de conferencias actividades de postopoes que nos explica en nuestro participación en dos talleres de diseño entrevistas seguimientos de grupo dos fotos grupos notas sobre las revisiones y con esto nos propusimos una nueva visión para el espacio uno que toma la consideración de los adultos mayores como usuario potencial la conferencia como los estudiantes no tienen ninguna background en 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 conotología ninguna información ningún contacto con personas mayores entonces organizamos una serie de conferencias como parte del curso que es algo inusual para un curso de diseño y eso tomó tiempo del curso pero a la misma vez enrequisió el curso invitamos a expertos de cada tema de varias disciplinas por ejemplo diseño consciente al cuerpo al que se salita en eso estado de salud de población mayores geriatra cambios de movilidad en enriquecimiento cambios normales que se pueden ver un terapista físico comunidades amigables amigables para todas claserares un calificador urbano compromiso social en el crecimiento desacredilloso un tema de especialidad y metodología fotopoese y esto como parte del proyecto ya les voy a hablar del fotopoese más tarde pero los estudiantes participaron en una reunión de gerontología que se llevó a cabo en Miami y pedimos permiso especial para que los estudiantes miembros de la comunidad pudieran asistir al taller y los estudiantes sirvieron como expertos hablamos de la zona de diseño había personas que viven en ese vecindario y los estudiantes se quedaron sorprendidos porque se tuvieron que poner en lugar de los expertos de diseños y aprendieron mucho de eso y si el fotopoese es un método un método cualitativo utilizado para investigar para investigación comunitaria participativa para documentar y sientejar en realidad a los participantes emparejamos los adultos mayores con los estudiantes busqué voluntarios a través de mis redes comunitarias voluntarios adultos mayores para que salieran una tarde a explorar el espacio y que indicaron cómo se pudieron utilizar y qué problemas existentes existían en condiciones presentes y de este experimento de participación de participación en los talleres y especialmente en el fotopoese surgieron varios temas le pedimos a los adultos mayores no estudiantes que nosotros resumieran las demás que tomaban en esa tarde a seis páginas de un grupo focal y cada estudiante se había asignado una categoría o área relacionada con el diseño como grupo escogieron fotografías en cada de estas áreas sombra materialidad 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 insalaciones recolección de espacios circulación seguridad y comodidad indagamos varios aspectos a las imágenes nos sentamos en un grupo y tuvimos una conversación y preguntamos ¿por qué escogieron esta imagen? ¿qué vieron en esta imagen? ¿qué está pasando? ¿por qué tomaron esta foto? y cómo dedicarían a otros diseñadores en lo que ocurre en este espacio y de esto surgieron cinco temas principales primero esta es la voz de uno que corre al lado del parque una de las preocupaciones más cansadas fueron el ruido de la congestión el sendero corre a lo largo de una autopista más concubrida en el sur de la florida llamado la voz de uno y bajo una estructura de fuerza arriba y elevada los adultos ayer identificaron la congestión y el ruido resultante como uno de los factores que limitan el uso del espacio y hay cosas en el diseño que el ruido puede ser controlado eso es algo importante que tal vez ellos no se hubieran dado cuenta solo mucho que podía armonizar el ruido pero saliendo con los adultos mayores fueron una de las primeras cosas que dejaron no usar este parque porque hay mucho ruido y el tema que sufrió más fue la seguridad tomó diferentes significados la seguridad una era que los cargos se sienten que el parque está para los pies de la carretera el ruido y el aire se siente como que el carro se puede pegar y sobre la seguridad de los coches el cruce de las calles estos fueron nuestros participantes tratando de cruzar la intersección que formara parte del frío hay que cruzar para seguir y por lo menos el carro no respeta la señalización del cruce otra cosa fue la seguridad de la delincuencia en varias partes no hay una visión de donde se puede salir y está muy solo y eso me impresionó a nivel mucho con voz de la ansiedad física que tenían los mayores y están también los perdidos para progresar pero de la institución se hubieron se hubieron cosas para mejorar bueno si hubiera mejor visibilidad mejor inundación cámaras de seguridad o agentes de seguridad eso nos hicieron más seguros también está la señalización como ven no hay visión para donde va el camino no hay sensación actual no está donde entrar de donde salir y los otros mayores no estaban seguros de donde ir al sitio y a donde salir y con el camino curvilíneo las distancias de visión eran cortas y como ven ahora no hay mucho que ver ahí no hay mucho que hay que hacer no es muy agradable lo otro que falta es comodidades por ejemplo baños que algunos adultos mayores pueden necesitar con más frecuencia este es el único baño en la zona lo que vemos es que no dejan usar los baños no hay baño público y este está dentro de la estación del tren y hay que pagar para entrar o sea la estación del tren para usar el cambio y queda bien acá entonces tampoco hay otro no hay negocios no hay refrigerios y finalmente la última preocupación fue la paz de programación y servicios públicos a los lados del sendeo hay tantos espacios subutilizados a donde se pudieran crear la programación esto se ve la línea de tren atrás y hay un parque grande un parque pero un parque que nadie usa porque tiene una enfermedad que ha sido muy alta no hay sombra mucho calor hay que se puede tropezar no hay donde sentarse esto estábamos seguro que era esto cuando lo hicieron esto lo hicieron en los años 80 es como unos bajos pero no tenían espacales no tenían como subir si eran muy validos entonces todos estos temas y funciones pueden y deben ser abordados mediante soluciones de diseños adecuadas son cosas que se pueden sobrevaluar y como parte del diseño los estudiantes normalmente realizan investigaciones de archivos van o buscan en el internet o van buscan ejemplos en libros de arquitectura de espacios parecidos y soluciones y a veces visitan y pasivamente observan pero en ese estudio también pueden con los usuarios como socios desde el principio y también tenían ese fondo de la conferencia sobre un poquito o cosas enrológicas y los siguientes son algunas de las soluciones propuestas por los estudiantes para mejorar el espacio para los adultos mayores primero pues hice descansos y gráficos en la calle para cruzar los transluces de peatones más seguros ¿no? ¿en qué estas condiciones? es como hay como 8 cárceles que hay que cruzar y la luz no da tiempo especialmente por una persona que a lo mejor camina más despacio ¿no? y hasta para las personas jóvenes es difícil cruzar para llegar al parque ¿no? eso lo que propuso los estudiantes fueron estas islas ¿no? para dar más tiempo de peatones para cruzar la carretera sin impedir el tráfico porque es uno de los problemas con el diseño para que las personas que alguien le damos preferencia ¿a los carros o a las personas? y no hayan que siempre se le da referencia a los carros es imposible de cruzar casi cualquier avenida que envían esa sí le dan tiempo para cruzar pero el tráfico le sigue corriendo y también usa color para también señalar a los conductores que acá es un cruce te va a pegar porque es muy difícil las condiciones todo es bien gris y es difícil de saber que es gris y blanco y no se ve que hay un cruce pero y con el sol y el resplandor pero entonces usando color se puede visualizar mejor que en el cruce uso de colores sonidos blancos para mejorar la salud y reducir el sonido y promover el ejercicio el estudiante investigó y presentó presentó la siguiente esquema del nivel de ruido hizo este estudio entonces tomó el tiempo del estudiante de buscar cuál es el nivel del tráfico del metro del tráfico del trabajo en las cadenas de mantenimiento y cómo el ruido afecta a la salud y qué pueden hacer para mitigar el ruido y mejorar la salud se encontró estudios que el follaje y el agua con una forma terapéutica para abordar preocupaciones de salud que los adultos mayores pueden tener y no son inclusivos los adultos mayores pero como la depresión la ansiedad el Alzheimer hizo un reviso de la literatura un estudiante de diseño que usualmente no se interesaba en este tipo de cosas como no se permiten estructuras permanentes bajo la línea de tren donde está el parque ubicado un estudiante propuso una instalación que le dicen caja de luz incluyen baños atención de urgencia venta de refrigerios para hacer el sitio más utilizable y también hizo un estudio de cuánta distancia debe poner cada instalación para que fuera más útil para el adulto mayor este es el otro proyecto de los estudiantes presentemente el espacio propuesto para el parque está al lado de una zona residencial pero no está conectada a esta un estudiante se interesó en mejorar la conectividad a los barrios y propuso hacer el cuyo color indique que uno está aproximando al parque porque si uno está aquí está el barrio aquí está el barrio y uno no sabe no hay manera de indicar que estás conectándote a alguien así que si van a hacer un parque más señalización pero colores que inviten a las personas caminar en esa dirección y también sombra porque parte de la razón de que las personas no caminan ni bien es que no hay sombra hay mucho color entonces una vía con sombra y color que impulsa a las personas hacia ese espacio y finalmente los estudiantes consideraron asientos adecuados para adultos mayores por ejemplo estos de aquí es un diseño fundamental y también integración de la generación intergeneracional para más sociabilidad ¿no? una de las cosas que el arquitecto con que trabajamos observa en el parque muchas veces los adultos mayores del parque y los sus nietos pero entonces tienen que tener un lugar donde lo deben sentarse cómodamente y participar ¿no? esas propuestas de diseño han sido compartidas por los planificadores del parque urbano con la raza de que se incorporen al diseño final están el parque lo están construyendo estación en estación hay varias instituciones a través del parque entonces esta fuera como la cuarta fase del proyecto cuando lleguen están haciendo el dinero que tienen hacen una empezaron la primera y cuando lleguen a esto esperamos que incorporen esas ideas también tomamos algunas reflexiones del proceso con los estudiantes conversamos con los estudiantes y les pedimos reflexionar con su experiencia me preguntamos de su experiencia de tomar fotos en el sitio de diseño usualmente a veces toman notas pero no a veces fotos pero no con el ojo de una noticia mayor ¿no? y dijeron que tomar fotografías me dio una razón para ser más crítico que simplemente mirar a través del espacio me hizo prestar más atención por ejemplo yo fui con los estudiantes por un rato y parte de lo que ellos no se hubieran fijado es que las calles están desniveladas ¿no? hay un slope y es muy incómodo a mí como podría caminar a los muchachos de 22 años no les es incómodo caminar en ese slope y no se dieron cuenta pero caminando con personas mayores les podemos señalar miren fíjense cómo está desnivelado la acera y esto es incómodo el caminar ayuda a ver el diseño más realista por ejemplo identificar problemas de escala que suelen sobre estar en el espacio porque cuando si no van a estar lo ven bien en la escala de la escala me ayudó a pensar en la conectividad en cómo conectar todas las áreas y comodidades del sitio y el ejercicio de Photo Voice en el actual físicamente me dio una mayor participación en el proyecto porque tenía un cliente el adulto mayor y la arquitecta me cuenta de que ella hace clase todos los años sin esta parte de vivir a lo adulto mayor y que el nivel de los proyectos que hicieron los estudiantes fue un nivel más alto de lo que ella no se pudiera imaginar que estaban trabajando a sus niveles profesionales también me preguntamos cómo se fue su experiencia a involucrar a los adultos mayores como usuarios y como una persona joven puedo sentarme en un banco bajo pero es diferente de ver cómo funciona para una persona mayor la escuela de diseño es muy abstracta salir con alguien para señalar elementos más concretos hizo que las cosas fueran menos abstractas por a veces en el colegio en el colegio de diseño hacen cosas muy bonitas pero que no funcionan para los usuarios sostener esta experiencia con usuarios los ayudó si no hubiera salido con los adultos mayores usaría diseños y materiales que no serían útiles para ellos bueno puedo seguir leyendo solo estoy viendo lo que dijeron los estudiantes una de las cosas que hablamos de cuáles materiales que se presentó cuáles materiales son mejores para que no se propiece una persona o no se deslicen son una cosa que a todos ellos pensaban mucho también cuáles materiales son apropiados para que no haya problemas de caídas y tener adultos mayores en mente añadió un nivel de complejidad pero también incluyó simplificación por ejemplo si añadiera un segundo nivel no solo consideraría una escalera sino también la pendiente lo hizo pensar de una manera más compleja pero a la misma vez más simple y eso esas son las palabras de los estudiantes ¿no? y si no hubieran obtenido adultos mayores como usuarios el diseñar para adultos mayores habría sido un pensamiento después en conclusión los estudiantes encontraron que la experiencia fue muy valiosa aunque como les dije yo si hubieran sabido que era un proyecto con adultos mayores no lo hubieran hecho ¿no? pero encontraron una experiencia muy valiosa los estudiantes fueron más eficientes en la identificación de los problemas del diseño y encontrar soluciones en virtud de salir con los adultos mayores y la identificación conjunta de problemas en el uso del espacio y la perspectiva del diseño quisiera concluir que la perspectiva del diseño debe ser expandida para involucrar otras disciplinas incluir la fotografía la participación de adultos mayores no solo en el proceso de diseño pero también en la educación y quería terminar con algunos consejos para cómo involucrar a los adultos mayores en un proyecto de diseño para adaptar a un espacio o un programa preguntar a los adultos mayores como usuarios qué les gustaría muchas veces no se le pregunta a la persona mayor qué les gustaría ver aquí considerar potenciales limitaciones funcionales considerar diferencias de género también diferencias de color de preferencia crear oportunidades para intercambios intergeneracionales pensar en gustar de la generación porque muchas veces pensamos solo pero tenemos que hacer esto para este grupo y lo pensamos cómo lo reduzan varios grupos observar cómo los adultos mayores usan el espacio con otros entornos solo hay cosas que les vayan a otros parques y hay adultos mayores que están haciendo cómo lo usan en efectividad participan y incluir al adulto mayor en el proceso desde el principio quisiera reconocer a la profesora de arquitectura en FIU principal colaboradora también quiero agradecerle a Peggy Ferguson de la Universidad de Hawaii de la Torre de Portland State cuya invitación para participar en el taller de la ontología de diseño nos impulsó del proyecto de diseño y educación gracias muchas gracias a la doctora Martínez por pues tan interesante proyecto que ellos presentan como una experiencia nos ha hablado la doctora precisamente de la importancia de esta inclusión social sin la inclusión social del adulto mayor y cómo el nuevo mundo puede afectar también a su estilo de vida a su forma de vida y el impacto que también tiene en la calidad de vida de este adulto y la importancia de reconocer estos entornos de recorrerlos y de planear en función de eso de esas necesidades me parece que podemos rescatar este concepto que me parece también muy interesante que nos ha recalcado la doctora que lo que sería la ciudad amigable entornos amigables con el adulto mayor y nos ha hablado también de todos los elementos que me impede como vivienda de espacios etcétera pero lo más importante y creo que lo más interesante de su conveniencia es este proyecto interprofesional realizado con estudiantes creo que los estudiantes hablando de jóvenes realmente creo que pocos pueden tener la motivación o el interés de ver cómo vive el adulto mayor y el hecho que ustedes no hayan logrado que ese estudiante lo enfocaran de pronto por las circunstancias que sea me parece que fue un logro y cómo un joven puede ver diferente después de hacer este estudio a través de imágenes puede ver diferente y se puede enfocar o ubicar en un ambiente que no está hecho para los adultos entonces me parece como dicen ustedes una experiencia un experimento muy muy interesante porque logramos precisamente que en esa participación interprofesional se hagan proyectos o se agradecen proyectos que beneficiarán la calidad de vida de los adultos mayores pero el que joven piensa en el adulto con todas sus características las las condiciones que vive el adulto mayor a mí me parece el mayor logro de esta ley muchas felicidades doctor tendríamos espacio para alguna pregunta algunas preguntas que ustedes quisieran dudas que dejen para que la doctora Martínez pueda responder a ellas doctora buenos días muchas gracias por la exposición bueno yo creo que es muy importante el involucrar diferentes áreas de conocimiento para poder expresar alternativas para la gente entonces del principio me dio la idea que estaba usted aislando a la gente mayor aunque cuando mencionó que estaba pensando también en los nietos bueno ya me ayudó a pensar que estaba usted considerando la intergeneración y también es importante eso de los pasajes de las voces de los niños las sonrisas para la gente mayor y por otro lado pensaba yo preguntar al respecto menciono a usted que sería importante otras áreas de conocimiento que serían involucradas que pueden comunicar cuáles son las que le interesa a usted involucrar porque yo pensaría por ejemplo que los hombres de las artes sería muy grande de color de la física para otros artes de todas las áreas de la educación que se han permitido que se han permitido Gracias. 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 se me hizo sumamente interesante y perdón si lo mencionaste pero me quedé con la duda ¿cómo llegan los plazos? terminando porque muchos adultos mayores ya lo pueden manejar y mi experiencia ha sido, hay parques muy bonitos pero no pueden llegar entonces entre las propuestas había una propuesta de transporte porque los diseños yo presenté un aspecto de cada estudiante pero ellos vinieron un par o dos o tres diferentes del concepto de diseño y una de mis estudiantes propuso una ruta más útil de los buses que tienen algunos, a veces en trolleys y son unos buses circulares que van por unos pequeños lugares pero como están ahora no conectan con esta zona del parque entonces el estudiante hizo una propuesta de cómo cambiar las rutas para que las personas que viven en ese vecindario puedan salir al parque la idea es que algunos puedan caminar porque está ahí se está el tren y están las casas ahí mismo no está miramos a una milla alrededor no es muy lejos depende de la habilidad del adulto mayor pero sí considerando qué transporte público y cómo se pudiera mejorar y transporte público adaptado para el siguiente rueda no estoy muy clara si el trolle que existe está adaptado me imagino que sí que todo el transporte público en Miami y los buses es para lo usan en cuanto a los adultos mayores ¿no? siempre y los listos aparte de la vegetación ¿qué otras propuestas había para reducir el ruido del tráfico? propusieron algunos había ciertos tipos de paredes que se pueden pero los adultos no les gustaron porque se sentían encerrados y regresamos al tema de la seguridad del no visualizar que hay más allá y por ejemplo creo que el bambú es uno de los que se puede ver pero no activo a mí el ruido entonces se enfocaron más en el uso de los árboles y el agua y no en paredes o estructuras porque estaban conscientes que los adultos mayores se sentían inseguros si estaban muy ensayables entonces ¿no? ¿se le preguntó? Sí, hola muchas gracias a la doctora yo tenía preguntas y una pregunta de respuesta bueno por un lado sí no me ha quedado claro si habéis seguido de alguna manera los criterios de la vida de las sanidades de la OMS eso no sé los que se habéis seguido de alguna manera os habéis guiado por los criterios de sanidades amigables de la OMS eso es una parte luego es una pregunta ojo trampa cuando estamos hablando de un experimento no sé hasta qué punto un experimento aislado o verdaderamente las escuelas de diseño se tienen en cuenta verdaderamente más allá de los diseños bonitos yo creo que de alguna manera arquitectos diseñadores a veces en el norte y de la funcionalidad y también de las necesidades de las personas por ejemplo nuestro reconocido arquitecto para trabajar que a mí por lo que pasa me gusta mucho lo que hace y lo que enseña pero luego hace por ejemplo un puente en Venecia o en el París Vasco y resulta que cuando vas a pensar el puente en Sobrado pues el colombia o se va arreglando pero no los mayores pero no los mayores que en alguna manera lo de las ciudades amigables cuando uno tiene en mente las ciudades el concepto de ciudades amigables para el ciudadano y las necesidades aunque pueda haber necesidades concretas para las personas mayores o mujeres que hay embarazadas en algún momento por niños pero al final las necesidades o la adecuación o la amigabilidad creo que debe que se ha falso la norma o el general no es que no eran problemas contra ti sino un poco como yo creo que enfatizar la amigable para los adultos mayores es porque es una población que no se considera que no se incluye parte de esos dictados de la OMS es la inclusión la participación me parece que esa es la parte participación de los usuarios adultos mayores que usualmente se excluyen porque no están pensando en ellos ¿no? y de cierto modo si están diseñando para personas mayores en casos que no se les vale no nos revalamos el resto de nosotros ¿no? los viven bien que tengan esos suelen en mente muy bien muchas gracias estamos teniendo más tiempo para preguntar se nos terminó pero bueno damos las gracias a la doctora Iglesias Martínez la Universidad Nacional de la Universidad a través del seminario universitario interespinario sobre envejecimiento y envejecimiento esta constancia y nuestro agradecimiento gracias